No tenía muy claras mis metas, porque no me iba bien en el colegio, entonces pensaba que no iba a ser buena en algo. Que prácticamente todos los profesores que tuve así en la enseñanza media me tiraban para abajo y me decían que no era buena en matemáticas, todo eso. En el colegio no se ve todo lo que se ve en Kumon y tampoco se ve tan complejo como una pasada rápida. Y en Kumon como que uno lo profundiza. Mi experiencia en Kumon fue muy buena, rendí una excelente PSU gracias a Kumon y ya estoy estudiando lo que quiero y es la UTA. Me siento más decidida, me gustaría estudiar arquitectura. Venir a Kumon es lo mejor que hay, yo diría que es mejor que ir al liceo o a un premio universitario. Porque aparte de que están en un buen ambiente, uno llega acá y llega con las ganas de querer aprender, estudiar. Seguir luchando es lo mejor que hay porque nadie nos puede echar para abajo nuestro futuro o nuestros sueños.